¡Van a tener todas las garantías para operar en el país Ciudad de México! F. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, salió ayer al paso de la polémica desatada por una iniciativa de su partido para eliminar las comisiones bancarias, al aseverar que en los primeros tres años de su gobierno no se modificarán las normas de operación de los bancos. F. Los bancos van a tener todas las garantías en el país, afirmó López Obrador en una conferencia de prensa desde su oficina de transición y añadió, somos respetuosos de las iniciativas que presenten los legisladores, pero nuestra política es la de no modificar el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de las instancias financieras. F. En los primeros tres años, ninguna modificación. Así lo expresé a la directora del Banco Santander, que los bancos se van a tener todas las garantías en nuestro país. F. La iniciativa presentada el jueves por los senadores Ricardo Monreal y Berta Carabeo, del Grupo Parlamentario de Morena, esgrime el alarmante y excesivo abuso de comisiones bancarias en perjuicio de los mexicanos para enmendar la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. F. Posibles cambios. La iniciativa ampliaría sustancialmente los conceptos por los que los bancos tienen prohibido cobrar comisiones a sus clientes, incluyendo rubros como consulta de saldos en ventanilla, operaciones de retiro en efectivo en cajeros automáticos, y reposición de tarjetas bancarias por robo o extravío. F. También por impresión de movimientos, aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos, disposición de crédito en efectivo, anualidad de tarjetas de crédito, solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica, y transferencia a otros bancos, exitosa o no. F. Se suspenderá el cómputo de intereses moratorios dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores al vencimiento del plazo límite de pago establecido en el contrato entre el usuario y la institución financiera, se indica en la iniciativa. F. Ayer, el senador Monreal declaró que el legislativo escuchará a banqueros y a grupos económicos antes de aprobar la iniciativa para eliminar el cobro de comisiones, luego de que la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, sufriera una caída significativa el jueves. F. Vamos a escuchar a los banqueros, a los grupos económicos y a los usuarios que protestan por estas medidas para poder llegar a un punto intermedio, dijo. F. La BMW sufrió el jueves su peor caída en los últimos siete años al retroceder 5.81% su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, IPC, luego de que las acciones de los bancos cayeran tras darse a conocer la iniciativa. F. La BMW sufrió el jueves su peor caída en los últimos siete años al retroceder 5.81% su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, etc.